El día de hoy decidí salir a la Sierra Norte del Estado de Puebla. Venimos al municipio de Chignahuapa y hoy vamos a conocer un poco sobre su historia, así como de su zócal. Así que si te agrada la idea, quédate y acompáñame en este nuevo relato. Ya estamos en el zócalo de Chignahuapa y si se pueden dar cuenta traigo chamarra, hace sol, pero también en la parte de atrás las nubes se ven un poco oscuras o se ven nublado. Y esto porque es un clima normal en este lugar. Nos comentaban anteriormente que antes predominaba todo el clima durante todo el año donde se encontraban pequeñas lloviznas o brisas en cualquier día de la semana, durante la tarde, noche o mañana. Sin embargo, por el cambio climático ha cambiado. Justamente en estas fechas, que son septiembre y bueno, ya casi octubre, empiezan los vientos, empiezan los aires y si ya nos vamos más adelante, noviembre y diciembre, y es necesario que ustedes visiten este lugar, vengan con una buena chamarra y se preparen porque el clima es demasiado frío. Antes de empezar de lleno con nuestro recorrido y a contarles la historia de este lugar, quiero platicarles un poco sobre el significado de este lugar, de Chignahuapa, porque este proviene del náhuatl. Pues Chignahuic significa nueve, alt significa agua y el sufijo pan significa sobre o en. Lo que si lo juntamos quiere decir sobre las nueve aguas o donde abunda el agua, eso quiere decir Chignahuapan. Ahora que ya lo saben, vamos a empezar nuestro recorrido. El municipio de Chignahuapan está localizado en la parte norte del estado de Puebla, zona que es conocida como la Sierra Norte de Puebla, colindando al norte con Zacatlán, al sur con el estado de Tlaxcala y al poniente con el estado de Hidalgo. La cabecera municipal es Chignahuapan, localizado a una distancia de 98 kilómetros de la capital del estado. Está ubicado a 2.800 metros de altitud, razón por la que posee un clima semifrío y una temperatura media de los 12 grados centígrados, por lo que es recomendable ir bien abrigado en el invierno. Nos cuentan que durante la era prehispánica la zona fue ocupada por Totonacas, quienes para el siglo X empezaron una coexistencia con Nahuas, Otomís y Tepehuas. En 1527 es fundada la población de Santiago Chiquinahuitle, que quiere decir nueve ojos de agua, a donde llegaron misioneros a establecerse este lugar, como centro para adoctrinamiento y conversión. Este lugar también es conocido porque se cuenta que es en este mismo municipio donde nació un personaje, que especialmente para nuestros padres y abuelos es muy conocido. Me refiero a Capulina. Chignahuapan también es conocido porque justamente aquí nace uno de los personajes importantes para el cine, la televisión e incluso la música mexicana. Resulta que en Chignahuapan nace el personaje conocido como Capulina, que seguramente en tu familia lo han de ubicar tus papás o tus abuelos, pues fue muy importante para la época del cine de oro mexicano. Por si no lo sabes, Capulina fue un actor, comediante, músico, cantante, productor de cine y guionista mexicano, quien trabajó de la mano con Marco Antonio Campos, creando un famoso dueto cómico y musical, Viruti Capulina. Más tarde fue apodado como el rey del humorismo blanco, debido a que nunca utilizó palabras obscenas o contenido para adultos en sus bromas. Fue muy conocido durante la época de oro en México. Este actor falleció el 30 de septiembre del 2011 y por supuesto aquí en Chignahuapan se le hizo un homenaje, colocando una estatua en su honor. Ok, mira, pues lo que estamos viendo aquí es la estatua de Gaspar Enayne Pérez, mejor conocido como Capulina. Para muchas personas este personaje, y pues bueno, creo que para todo México, es considerado el rey del humorismo blanco. Él nace en Chignahuapan, crece hasta los 8 años de edad, y de ahí se traslada para la Ciudad de México. Empieza en un grupo de música llamado Los Trincas, después de ello se traslada a hacer un programa muy parecido al Gordo y el Flaco, pero aquí se llamaba Viruti Capulina. Y ya después de eso empieza a hacer su carrera de solista, de artista independiente, con el circo de Capulina y muchas otras tantas películas que sacó este personaje. Entonces, aparte de que nació acá, es un ícono emblemático para todo México y el rey del humorismo blanco. Entonces, aquí tenemos su estatua en Chignahuapan. El kiosco de Chignahuapan fue construido en 1871, 100% de madera, con un estilo característico que solamente el arte mudéjar consigue, que es una técnica desarrollada en la Nueva España. Los procedimientos técnicos fueron aprendidos con facilidad por los indígenas del Nuevo Mundo, dada su formación tradicional de los oficios de la madera. Además, se introdujeron técnicas de herencia prehispánica. Ellos contribuyeron al desarrollo particular del estilo en la Nueva España. Otra cosa que lo hace tan especial es que debajo de él hay una fuente, lo que lo hace una estructura única en México. Bueno, pues puedes ver que en la parte de arriba aparece una luna y también aparece dibujada en esas partes. Es por el estilo que tiene. Este kiosco es de un estilo neomudéjar. La verdad está bastante bonito, o sea, para la gente que nunca lo ha visitado, es algo que vale la pena. Aparte de lo colorido, tiene una fuente debajo del mismo. Este kiosco se crea en 1870 y albergó una orquesta filarmónica. Entonces, la verdad, es que es uno de los pocos que se encuentran en todo el estado de Puebla con un estilo así y también con una singularidad de madera totalmente, que es el tema que tiene, que está hecho totalmente de madera. Dani, ¿tiene alguna intervención o alguna referencia oriental? Porque lo que vemos es son grecas, figuras, formas que, bueno, al menos aquí en México no es tan común verlas. Fíjate que algo bien curioso que vamos a notar todo el tiempo en esta zona es el mestizaje, la combinación de culturas. Y como tú lo mencionas, en efecto, tiene cierto sentido este... pudiéramos decirlo complejo con el tema de las lunas que era lo que me mencionabas, ¿no? O sea, este sentido, ¿qué? Sería asiático, ¿no? Este sentido mudéjar, este sentido como que árabe, ¿no? De la parte musulmán. Entonces, es lo que tenemos en el kiosco y, este... aparte de ello, ahorita ya se encuentra recién restaurado para la gente que quiera visitarlo. La otra vez se encontraba un poco cerrado y estaba un poco deteriorado, pero ahorita ya se encuentra recién restaurado y, pues, es lo que está viendo ahorita. Dani, ¿por qué tiene una fuente en el centro? Ok, se dice que cuando se construyó para la orquesta filarmónica, este... la fuente generaba una mayor acústica. Entonces, esto se volvía... la verdad, yo creo que en esa época un centro de apreciación musical para pasar la tarde muy padre. El kiosco actualmente se encuentra cerrado, o sea, podemos ver la escalera y todo, pero no está permitido el paso o más bien que se suban las personas porque, como lo comenté, ya tiene bastante tiempo que se creó. Entonces, y es de madera para evitar que se siga deteriorando o que pueda haber algún percance, lo que se hace es mantenerlo cerrado. Pero, pues, se puede disfrutar estando alrededor de él. Cuando visites el Zócalo de este municipio podrás darte cuenta que cerca del kiosco hay dos bustos de dos personas y déjame contarte que estos les pertenecen a Rafael Méndez e Idelfonso y Yescas. El primero enseñó al pueblo a hacer esferas porque recordemos que aunque en Chignahuapan se elaboran este tipo de artesanías, se introdujo hace algunos años la técnica de esta famosa artesanía que no quiero adelantar mucho porque en un próximo video estaremos hablando de ella. El segundo es el sacerdote que puso su empeño en levantar la Basílica de la Inmaculada Concepción y que vamos a estar hablando más sobre el tema en un próximo video. Bueno, pues ahorita nos encontramos en el mural de la cosmogonía mexica con sus quehaceres contemporáneos. Prácticamente todo lo que vamos a ver en todo este mural son pinturas representativas de la cultura, de las tradiciones, incluso de las fuentes de actividad económica que hay aquí en Chignahuapan. Entonces, empezamos por la parte de atrás desde lo que es el Festival de la Luz y de la Vida el cual tiene lo que son representaciones de la cultura prehispánica también tiene personas que se caracterizan en el festival de ese día del primero de noviembre después de ello tenemos también a lo que es la parte de las fiestas patronales que es algo muy importante los invitamos a que vengan al Festival del Pulque y la Barbacoa me parece más que ya te habías dado una vueltecita en esa época la verdad se pone bastante bueno y pues tenemos un poquito de todo lo que engloba este mural como te mencioné desde el Festival de la Luz y de la Vida que es una representación prehispánica en nuestras actividades patronales después de ello un poquito del contexto de historia con las personas que tuvieron algún tema en esta zona como por ejemplo Osorno los hermanos Márquez entre otros tantos personajes nuestro lugar principal que es este ecoturístico que es la cascada de Quetzalapa después de ello tenemos la Virgen de la Inmaculada Concepción personajes ilustres padre de Alfonso Yescas que fue uno de los fundadores de la misma basílica el ingeniero Rafael Méndez Núñez el cual es considerado el padre de la esfera aquí en Chignahuapan después de ello un poquito más de folclor del tema de la Feria Nacional del Árbol y la Esfera que generalmente se hace la última semana de octubre la primera de noviembre un poquito de las artesanías de Chignahuapan que es el barro café y pues también nuestro cronista el doctor Ramón Curicamacho tenemos un poquito de todo de todo lo que es Chignahuapan en un solo mural ya para concluir este video déjame decirte que aunque Chignahuapan es un lugar pequeño Chignahuapan es un lugar que lo tiene todo pues sus puntos gastronómicos los podemos encontrar en cada parte de la zona centro donde podemos disfrutar cada platillo o cada comida típica de esta región recordemos que también en este lugar hay varios puntos naturales impresionantes como lo es la laguna o la cascada que más adelante en otros videos vamos a estar visitando recuerda que si vienes lo importante es que vengas prevenido y preparado pues el clima es muy variable y resulta que necesitas una buena chamarra para poder soportar a veces el frío que se siente en los próximos meses de noviembre y diciembre con esto concluimos el video del día de hoy no se te olvide que este gustó nos vemos la próxima semana para seguir conociendo este municipio o algún otro municipio del estado de Puebla nos vemos en un siguiente video hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.